Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Fan Day aquí en Barcelona. Bueno, primero de todo quería agradecer a todos, a todas las gestoras que nos han acompañado esta tarde. Quería agradecer a España también que nos han acompañado para dar esa parte formativa que es tan necesaria en estos momentos. Como han visto en la agenda, vamos a repartir las conferencias en dos temáticas, por una parte la renta fija y por otra parte la renta variable. Pero antes de todo, como tan importante es la actualidad como la formación, vamos a hablar con el representante de ESPA España, con Francisco Marincano, presidente del Comité de Servicios Asociados de ESPA España. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queremos darle las gracias a Estrategia de Inversión porque nos ha convocado para la apertura este Fan Day en Barcelona que consideramos de máximo interés teniendo en cuenta cuál es la situación actual de los mercados. Hay opiniones sobre que todo está muy tranquilo y opiniones sobre que todo no está tranquilo. Es como el día de hoy. En Barcelona amaneció con sol y ahora se está poniendo como nula. Voy a ser breve y lo mejor van a ser breves no cargarte de transparencias. Con lo cual, lo que les voy a plantear es lo que es para mí dos ideas fundamentales en el entorno de lo que es ESPA. Muchos de ustedes conocen ESPA. Para quien no lo conozca, ESPA es la European Financial Planning Association. Es una organización europea cuya franquicia en España es ESPA España y que tiene dos objetivos básicos. Que el asesoramiento sea una práctica del máximo nivel hacia el cliente y que todos los asesores tengan su correspondiente o tengan el suficiente nivel de formación para poder hacer frente a ese tema. Me referiré a mi FIT en una segunda parte de esta brevísima intervención. Dando cuenta considero que hoy el asesoramiento es un elemento fundamental, sobre todo por el entorno en el que nos movemos. No querría ser agorero, pero lógicamente estamos en un entorno de elevadísima incertidumbre. En primer lugar, tenemos encima de la mesa, solo por citar algunos puntos, tenemos encima de la mesa el Brexit y el hecho de que hoy se convocan elecciones en el Reino Unido no hace más que añadir incertidumbre. Desde España hemos de mirarlo con cautela porque España es superhabitaria en su relación comercial con el Reino Unido. Es decir, que no podemos, esto de un Brexit a lo bestia no nos viene en absoluto nada bien, con lo cual vamos a tener que ceder determinados temas en esa negociación y vamos a saber cuánto nos tenemos que dejar en la batalla. Más incertidumbre dentro del entorno que tenemos. Bueno, ha habido nuevas elecciones en Estados Unidos que han generado unas determinadas expectativas sobre unas medidas económicas que han dado una cierta alegría en los mercados financieros. Ahora simplemente lo que tenemos que saber es si esas expectativas se van a cumplir o no se van a cumplir. Todo parte de un principio, de que va a haber un gran volumen de inversión, de que eso va a hacer que suban los precios y parece que esa inflación que se quiere generar en Estados Unidos viene apoyada por el hecho de que estén subiendo los salarios y de que el paro se esté reduciendo, pero resulta que esa inflación no viene. Y si esa inflación no llegara, pues no tendría sentido una subida de los tipos de interés. Y si no tuviera sentido una subida de los tipos de interés, pues a lo mejor muchas de las expectativas que se han creado no se van a mantener. Tenemos encima de la mesa unas ideas sobre desglobalización que pueden llevar a una reducción del comercio internacional. Tenemos encima de la mesa unas elecciones en Europa, no solo unas elecciones en Francia, sino unas futuras elecciones en Alemania y posiblemente también en Italia, lo cual no hace más que añadir incertidumbre a los mercados. Tenemos que hablar de la QE europea. La QE europea, teóricamente, como todas las cuantitas de phishings, estaban hechas para que aumentara el crédito a las empresas y al consumo. Eso en Estados Unidos quizás se dio algo. En Europa no se ha dado. El dinero, la liquidez, ha ido a parar a los mercados. Ha hecho que los mercados se calienten. Eso se puede negar. Pero los mercados se han calentado porque no hay otros activos donde dirigirse. Y esa liquidez ha hecho que dentro de los mercados calientes, pues alguien, periódicamente, vaya preguntándose y la segunda mesa será quien lo trate, si los mercados están caros o no están caros. Yo particularmente creo que hay acciones caras y acciones baratas. Los mercados no están ni caros ni baratos. Hay acciones caras y acciones baratas. Pero bueno, eso es lo que hay que ver. Y luego tenemos un tema que ahora se tratará, que es el tema de la renta fija. Bueno, la renta fija, en el caso de la subida de los tipos de interés, lo que nos vamos a encontrar es que cuando suben los tipos de interés, baja el precio del título, baja el precio del activo. Y eso puede hacer que determinadas carteras, pues por una subida de interés, se vean penalizados. Y en medio de todo este entorno, el VIX, el indicador de riesgo, se mantiene como muy estable. No da señales de decir, oiga, que esto está caliente, esto tendríamos que ver que hay un posible riesgo. No da señales de riesgo. Ante todo eso, bueno, pues creo que estemos en una situación muy diferente a lo que hemos visto en otros momentos. Hemos visto momentos más tranquilos, menos tranquilos. Ojalá nos dijeran que la economía va a crecer a un 3,5% a nivel mundial, aunque a España le augura un crecimiento del 2,7%, el FMI, pero claro, si dijéramos nos ponemos una expectativa tranquila, relajada, con unas instituciones más o menos estables, pues estaríamos en una situación que a veces se ha dado. Y en estos momentos no se da, como muchas veces no se ha dado. Y quizás en ese momento, quizás en ese momento, es cuando oímos lo que nos dicen los expertos, como estos cuatro expertos que tenemos en la mesa para hablarnos de renta fija, y cuando nosotros tenemos que ver exactamente dónde llega nuestro conocimiento y dónde llega la necesidad de asesoramiento. Para todas las entidades, se les viene un tema encima importantísimo, que es la aplicación de MIFID II a partir de enero de 2018. A mí, yo siempre comento que si hay una MIFID II es porque en su momento hubo una MIFID I, y hubo una MIFID I que no llegó a alcanzar todo lo que efectivamente quería llegar a cubrir desde lo que era el punto de la cobertura de la seguridad en los mercados. Básicamente, cuando se habla de MIFID II, y cuando todos, muchos de los que están aquí, oyen hablar de MIFID II, mucha gente lo que habla es de las comisiones. Y se cree que MIFID II es solo un problema del rebeí de las comisiones. ¿Habrá comisión o no habrá comisiones? Ustedes no se preocupen, ustedes son inversores. Eso es un problema de la industria. Eso es un problema que ustedes ya han tenido muchas veces antes, claro, cuando han estado hablando con un asesor o cuando han estado hablando con una entidad por el que querían acceder a un determinado título. Eso es un problema de la industria. El tema que más preocupa, o más nos tendría que preocupar como inversores, es todo lo que va a ver desde el punto de vista de lo que es MIFID y su enfoque hacia el inversor, su enfoque hacia el ahorrador. Cuando yo hablo de inversores siempre estoy hablando de ahorradores, porque quien no ahorra no puede invertir. Primero se ahorra y luego se invierte. Y luego es aquel que se endeuda para invertir. ¿Qué es lo que va a buscar MIFID II? Bueno, MIFID II a nosotros nos alegra mucho en EFPA. Lo que dice, porque en fin de cuentas es lo mismo que nosotros hemos defendido desde el año 2000 cuando EFPA Europa se constituyó. Básicamente que el asesoramiento que se le da al inversor sea totalmente transparente. Transparente quiere decir qué es lo que está comprando, qué riesgos comporta lo que está comprando, qué es el plazo que está metiendo dentro de esa inversión. Primero que haya transparencia en el producto y segundo que quien le está asesorando tenga la formación debida. Hombre, hay que tener en cuenta que toda esta transparencia lo que va a generar es un coste regulatorio y un riesgo en el compliance por parte de las entidades que tiene un coste. Ese coste tiene que salir de alguna parte. Ese coste tiene que salir de alguna parte. Las entidades no van a empezar a asumir todo ese coste regulatorio a coste cero porque es imposible, porque sería irrentable en determinadas prácticas. Bueno, lo veremos ahí dentro de todo lo que es la transparencia que se tiene que llegar a dar de cara al inversor. Y luego por otra parte estaría la formación. En MIFID II dice claramente que la formación tiene que ser una formación acreditada, es decir, que no puede salir una entidad financiera diciendo mi gente está formada, yupi, mira que bien, sino que tiene que estar acreditada por un tercero, por un tercero, que serán entidades acreditadoras, como EFPA lo viene haciendo desde el año 2000. Y segundo, que esa formación tendrá que ser continuada, es decir, tendrá que validarse de alguna manera que ese asesor financiero va teniendo una formación continuada en el tiempo porque aparecen nuevos productos, aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevas formas de regularse con el cliente. También es cierto que está, que lógicamente cualquier acción genera una reacción. Y MIFID II lo que está empezando a generar es todo lo que algunos llaman la inversión en la sombra. Al igual que hay una banca en la sombra, que hay todo un negocio, o una industria del crédito, que se sale de todo lo que son los canales bancarios, simplemente para buscar más facilidades frente a la regulación que tienen las entidades financieras, lógicamente ahí más riesgo, igual que aparece esta banca en la sombra, va a aparecer un mercado de inversión en la sombra, porque es paralelo, quiero decir, cuando hay banca en la sombra es porque alguien ha captado recursos, si alguien ha captado recursos lo ha captado un inversor. Muchos de ustedes empezarán a recibir propuestas de inversión que no serán propuestas de inversión de las tradicionales, un fondo, un ETF, una acción, sino que oirán los cantos de sirena de hombre, nosotros somos una compañía de direct lending y si usted invierte con nosotros, pues puede obtener una rentabilidad del 4 o del 5%. Todos ustedes han oído hablar ya del crowdfunding ni del crowdlending, pueden acceder por internet y encontrar inversiones que están al 4, al 5, al 6, lógicamente toda esa banca en la sombra, inversión en la sombra, lo que hemos de tener claro es que comporta un mayor riesgo, comporta un mayor riesgo efectivo, que lo que se pretende de alguna manera desde el punto de vista de MIFID II, de esa mayor transparencia, de esa mayor formación en que les está asesorando, por el otro lado se intenta, no evitar, sino tomar de una manera más fácil con todo lo que puede ser esa banca en la sombra, inversión en la sombra. Estamos en un mercado evidentemente complejo, es decir, una cosa es que nuestra economía, nuestra economía inmediata, la economía española, esté creciendo, pero estamos en un mercado de inversión complejo por todo lo que nos puede afectar y estamos en un momento en que nuestro conocimiento puede llegar hasta un determinado punto. Si en ese momento ustedes creen que no saben lo suficiente, pues lo mejor es preguntar y preguntar es preguntarle a alguien que sea un asesor y si va a tener que ser un asesor, busquen en la línea de lo que está pidiendo MIFID II un asesor que esté acreditado, que esté certificado y que de alguna manera les pueda asegurar los niveles de conocimiento que son necesarios, los niveles de transparencia que son necesarios. Todo esto parece, ya para acabarse, todo esto parece muy raro, pero uno como españolito a veces quiere sacar pecho. Una de las cosas que nosotros planteamos desde ESPA y que hemos planteado en la ESMA, donde estamos presentes en Europa, en Bruselas, era que los asesores firmaran un código ético. Bastante fácil, ¿no? Simplemente si un médico firma un código ético, pues un asesor financiero firma un código ético diciendo, pues sí, que su primer interés va a ser el cliente, que va a intentar ser transparente, que va a intentar plantearle a su cliente activos que estén en línea con el riesgo que quiera asumir, pues les sorprendería a ustedes que países tan transparentes como pueden ser Austria digan que no. Porque eso podría generar determinados problemas jurídicos. Entonces tú eres un españolito, como en ESPA, que hacemos que nuestros asesores tengan que firmar un código ético y cuando en Austria te dicen que no, pues te da un cierto orgullo y piensas, bueno, algunas cosas seguro que estamos haciendo bien. Los dejo ya con los expertos que son los que ustedes efectivamente quieren oír. Simplemente quería hacer esta brevísima introducción para que ustedes tengan un poco más en la cabeza lo que puede ser MIFID II, que nos la vamos a encontrar para cuando vayan a buscar cualquier tipo de asesoramiento y lo dejo yo en manos de los expertos que son los que ustedes están esperando. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría darles las gracias a todos ustedes por haber asistido esta tarde con Estrategias de Inversión. Obviamente dar las gracias a Estrategias de Inversión por contar con Shell Bank un año más para este tipo de eventos, para el Fan Day en esta ocasión en Barcelona. Y bueno, pues por último, dar las gracias a mis compañeros de mesa que les voy a pasar a presentar. A nuestra derecha tenemos a Patricia López, que es la directora de cuentas de Sreders. En segundo lugar tenemos a Ricardo Comín, Sales Director para Iberia y Latam en Bontobel. Y por último tenemos a Óscar Esteban, que es director de ventas para España de Fidelity. Bueno, yo soy Cristina Martínez, soy la responsable de productos de inversión de Shell Bank. Y la primera mesa que vamos a presentar es de renta fija. Y bueno, pues en este ratito vamos a abordar un poquito el contexto actual y las expectativas de futuro que tenemos para la renta fija. Y no podemos olvidar que históricamente hemos asociado o hemos tendido a asociar la renta fija con la parte más conservadora de las carteras. Aunque bueno, lo cierto es que el comportamiento en estos últimos años dista mucho de haber sido un activo sin sustos. Y vamos a ver o vamos a tratar de vislumbrar un poquito qué es lo que vamos a encontrarnos a partir de ahora en todo el terreno de la renta fija. Bueno, yo creo que la primera pregunta que voy a lanzaros es de obligado cumplimiento. En torno de tipos como los actuales, ¿debemos los inversores acostumbrarnos un poco a este nivel de tipos, a ver tipos bajos durante mucho tiempo? Porque bueno, en Estados Unidos estamos empezando a ver subidas, pero en Europa vamos a seguir viendo durante mucho tiempo tipos bajos. Bueno, pues empiezo yo primero dando las gracias a todos ustedes por estar aquí y a Self Bank y Estrategias de Inversión por contar con Esrodes en esta mesa de renta fija. Bueno, pues yo creo que, como decías, en Estados Unidos sí que estamos viendo a ver, sí que estamos empezando a ver ya subidas de tipos de interés. Estados Unidos está en una fase del ciclo más avanzada que en Europa. En Europa estamos saliendo un poco de esa incertidumbre política, de esos momentos de crisis que hemos vivido en los últimos años. Y nosotros todavía desde Esrodes pensamos que los tipos van a mantenerse bajos por lo menos hasta 2019. En 2018 sí que pensamos que el Banco Central Europeo empezará a normalizar un poco más la política, empezará a retirar estímulos poco a poco. Y en el momento que ya acabe, bueno, pues sobre todo de reducir el volumen en los programas de recompra que hay en los bonos, tanto corporativos como gubernamentales, ya podrían empezar, ya podríamos hablar de subidas de tipos. Pero nosotros por lo menos debemos esperar a 2019, que será cuando las cosas estén un poco más calmadas. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a la Estrategia de Inversión, a Selván, a Promedidar y a mis compañeros de mesa. Desde Bontobel llevamos mucho tiempo diciéndolo y nosotros sí que no vemos una subida de tipos. Y mucho menos de manera inmediata. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos se ha llegado a hablar incluso de cuatro subidas. El año pasado la apuesta fue de dos subidas de tipos. Incluso de tres subidas de tipos se produjo una. Este año ya se ha producido una. Sí, una. Y probablemente haya más subidas de tipos. Pero lo que vemos es que el efecto Trump, el efecto que decían que iba a escalar la inflación de manera brutal, bueno, nosotros en Bontobel no lo veíamos tan claro. Veíamos que todo lo que quería hacer no era tan fácil como él lo pintaba. Y luego, sobre todo, tenía el señor Trump, bueno, adolece un poco de conocimientos macro y fue un poco aventurado. Y, lógicamente, se está viendo que todo lo que él quería hacer no se puede hacer. En la parte europea, por supuesto que no vemos subida de tipos. Coincidimos en ese aspecto con el sweaters, que por lo menos está en el 2019 no vemos subida de tipos. Y está en el 2019 principalmente porque en 2019 se le acaba el mandato a Draghi, a Mario Draghi, que realmente tal y como está la política europea y como está todo el tema macroeuropeo ha sido una bendición, porque es un poco el que ha puesto más carne o más leña en el horno para que esto saliese adelante. ¿Por qué no vemos subida de tipos? Nosotros hemos hablado mucho de ello y no vemos subida de tipos por lo que llamamos las tres Ds. La primera D es deuda. Vemos que cada vez los países están más endeudados. Cada vez es más difícil rebajar la deuda. Esto tarde o temprano incidirá en impuestos, lógicamente, y además vemos que esto enlaza directamente con la segunda D, que es demografía. Europa, como todos los países desarrollados, es un continente que cada vez está más envejecido, con lo cual esto incide en los mayores gastos sociales, tanto en pensiones como en este caso gasto sanitario. Con lo cual, aunque los Estados puedan en un momento dado tratar de controlar la deuda, les va a venir incremento de deuda por todo lo que es el gasto social. Esto no es fácil de controlar y estamos hablando que puede hacer de media una subida entre el 2 y el 3% de gasto público en los próximos 10 años anualmente, podría llegar a ser. Con lo cual, es difícil desendudarse de manera rápida. Y esto habitualmente se hace con crecimiento y el crecimiento está siendo lento. España es una excepción, pero en general el crecimiento en Europa está siendo lento. Y la tercera parte, a esto hay que añadir también, que por índice mediográfico, cuando más mayores estamos todos, pues menos dinero gastamos. La gente ya se compra una casa, la gente renueva menos el coche, con lo cual el consumo también va un poco, yendo un poco más lento. Y luego, la tercera parte, que es la digitalización. Y la digitalización, que es la tercera D, creemos que es un factor claramente deflaccionista. Es decir, todos estamos comprando a través de aplicaciones, tratando de comprar más barato. Por otro lado, estamos viendo que salen competidores directos a lo que son los negocios tradicionales. Los negocios tradicionales tienen que reducir, en este caso, plantillas tienen que reducir gastos, y esto lógicamente no ayuda a que sea un escenario inflacionista. No queremos decir que con todo esto que sea súper negativo, somos positivos y creemos que esto va a salir y va a salir hacia adelante, pero no con el impulso que había pre-crisis. Probablemente, los crecimientos y la inflación sean mucho más exigua y mucho más pequeñita que lo que hemos estado viendo hasta ahora. En un escenario así, es complicado una subida de tipos, y ya no es que lo digamos en Contobel, es que directamente el señor Draghi lo que va avisando es que por ahora no, por ahora no. Y lo bueno es que los bancos centrales telegrafían todo lo que van a hacer para avisar con tiempo de sobra al mercado. Sí, yo comparto esta visión, muchas gracias, aunque sea el cuarto, de nuevo darle las gracias a todos y encantado de estar en esta mesa para debatir del tema de la renta fija que yo creo que hoy en día es la parte que a los inversores preocupa más. Desde nuestro punto de vista, la subida de tipos de interés no hay que englobarla solo en este año, sino en los años venideros, y es verdad que estamos ante una nueva normal, esta es la nueva normal de la economía, en el cual vamos a tener crecimientos bajos con tipos de interés bajos. ¿Por qué? Porque, como bien decían mis compañeros anteriormente, el crecimiento a nivel mundial no está para tirar cohetes y eso no está, provoca que el efecto inflacionista por el cual los bancos centrales tendían a subir tipos de interés para un poco bajar el sufle de inflación, pues no lo necesitan. Con lo cual, veremos tipos de interés bajos durante bastante tiempo. Yo añadir a las tres desfamosas que Ricardo ha comentado que nosotros estamos en la última, en la tercera D, nosotros la cambiamos por desigualdad, en el sentido de que sería una cuarta D, en este caso, que es hay mucho dinero o la gran parte del dinero en manos de muy pocos y eso no genera riqueza. Todo el mundo que ha estado estudiado económicas, empresariales o muchas carreras sabe que si un país quiere crecer lo que necesita es una clase media creciente y cada cuanto más creciente mejor para poder desarrollarse y si esa riqueza no está repartida para que esa riqueza genere más riqueza al final va a ser bastante complicada. Con lo cual, los crecimientos para nosotros quieren tirar al alza pero hay tres, cuatro grandes lastres que impiden que ese crecimiento sea robusto y por ende no puede hacer que los tipos de interés suban más de lo que los mercados están descontando. Es verdad que el efecto Trump a finales del año pasado hizo como que el mercado de renta fija pensase que iba a haber mayor inflación mayor crecimiento y eso hizo que las tires de los bonos en general de los bonos gobiernos tirasen al alza porque iban a subir tipos de interés pero estamos viendo como eso se ha disipado un poco y se ha vuelto a la cordura y a la cordura principalmente porque no se va a crecer tanto como lo que se esperaba sino se va a crecer positivo pero muy bajo y segundo porque la inflación tampoco está siendo muy 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 grande primero hay una inflación buena que es Estados Unidos basada principalmente en el crecimiento de los áreas y esa inflación buena que provoca consumo hace que haya inflación con lo cual por ese lado es lógico y normal que Estados Unidos suba tipos de interés porque tiene el resto de los factores positivos para subir tipos de interés pero tampoco pueden subir tipos de interés de forma muy muy agresiva porque si no también ellos estarían perjudicando su crecimiento económico con lo cual esa inflación si es normal que suba si es normal que crezca una inflación buena repito y eso hace que la FED que el Banco Central americano suba tipos de interés de forma muy gradual como muy en consenso del mercado dos veces este año otras dos veces probablemente el próximo año y empezaremos a partir del tercer año una tabula rasa porque no hay más crecimiento que haga o más inflación que nos permita haber mayores subidas de tipos de interés y en Europa que es el otro gran mercado que estamos hablando ni se la ve ni se la espera la inflación que estamos teniendo ahora es una inflación basada en el efecto materias primas y ese sufle del efecto materias primas ya se está desvaneciendo de hecho hemos visto los primeros datos de la inflación española del mes pasado como ya empezaba a desacelerarse porque ese efecto de materias primas ya había corrido ya las materias primas subieron mucho el año pasado pero ahora ya se están estancando con lo cual no hay efecto base de la inflación para que siga subiendo en Europa esto que significa que como bien decía el señor Mario Draghi no tiene ninguna necesidad de subir tipos de interés porque el gran caballo de batalla que siempre ha tenido el Banco Central Europeo son la inflación y si la inflación está controlada no necesita tipos de interés no necesita tipos de interés porque el crecimiento económico tampoco es que sea como para tirar cohetes es poco a poco se está saliendo se está viendo buenos datos pero no significa eso que estemos ya en las perspectivas de subir tipos de interés con lo cual nueva normal en la economía que significa crecimientos bajos y tipos de interés bajos para mucho tiempo lo que a mí me preocupa un poquito es estamos hablando de los bancos centrales como ese motor que ha impulsado el crecimiento durante estos años estamos viendo que son los que están moviendo las políticas y también estamos viendo como inciden directamente en la asunción de riesgo porque son los propios bancos centrales los que con estas políticas de tipos ínfimos y con la distorsión que están teniendo en las valoraciones de los activos están obligando a los inversores al final a todos los que estamos aquí sentados a asumir más riesgo del que hace unos años era razonable para los perfiles que teníamos en pro de esa búsqueda de rentabilidad entonces a mí lo que me gustaría saber es por un lado si hay alguna forma de controlar esto y por otro lado dónde vemos entonces las alternativas dónde me hacéis una apuesta aunque luego vayamos a ir tocando diferentes partes de renta fija pero si tuvieseis que escoger ahora mismo una apuesta una alternativa para enfocarnos a estos años que viene dónde lo estáis viendo bueno efectivamente venimos de un periodo de bajadas de tipos de interés de hecho en los últimos 32 años hemos vivido una tendencia bajista en tipos de interés y por lo tanto de cada vez más dificultad para obtener rentabilidades y además sumamos el hecho de que estamos acostumbrados a que en cualquier activo de renta fija en los años pasados era muy fácil obtener rentabilidades muy atractivas asumíamos poco riesgo y además teníamos rentabilidades que estaban bastante bien ahora están los tipos en mínimos tanto en Estados Unidos como en Europa sobre todo en los mercados desarrollados en esos mercados y en los principales activos de menor riesgo que antes se veían como menor riesgo que son por ejemplo las letras del tesoro buenos gubernamentales y demás va a ser complicado obtener rentabilidades es verdad que yo creo que nos pasa un poco a todas las gestoras y a todos los que estamos en este mundillo pensábamos que esta tendencia que esta obtención de rentabilidades muy bajas iba a llegar antes y en los últimos años ha habido ciertos activos en renta fija que lo han hecho muy bien entonces nosotros lo que vemos es que efectivamente para obtener rentabilidades atractivas tenemos que asumir algo más de riesgo tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable y tenemos que ser mucho más selectivos antes daba igual antes vamos dependiendo del periodo había siempre dos o tres clases de activos en renta fija que lo hacían muy bien ahora nosotros sí que vemos oportunidades o sea sí que hay sí que hay bonos que presentan un potencial de revalorización importante y nos tenemos que centrar sobre todo en ver cuáles tienen mayores rendimientos cuáles tienen mayor cuáles son los mayores tipos de interés si nos vamos a la renta fija tradicional ahí es complicado excepto en algunos países en concreto entonces nosotros pensamos que tenemos que ir ya más hacia bueno pues hacia bonos por ejemplo high yield deuda corporativa de alto rendimiento también nos podemos centrar en algunos países emergentes no en todos donde también se pueden obtener rendimientos bastante bastante altos entonces por un lado sería high yield por otro lado sería deuda emergente y luego bueno pues buscar un poco más ya digo ser un poco más selectivo y siempre asumiendo algo más de riesgo sí que es verdad que hay alternativas pero hay que hay que buscar más entonces bueno yo por resumir un poco me inclinaría sobre todo hacia high yield y hacia deuda emergente aunque luego bueno intentaremos precisar un poco más en estas dos clases de activo bueno siempre tratamos de explicar a la gente que una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir entonces el ahorro antes que era simplemente meterlo en activos libres de riesgo antes pagaba muy bien ahora no paga nada incluso te paga en negativo entonces esa es la primer variable que ha cambiado en la nueva economía que estaba hablando antes de eso Oscar pero la gran ventaja que para los macroeconomistas es una desventaja es la baja inflación que hay y al final cuando yo invierto lo que trato de batir en este caso es la inflación con lo cual si mi poder adquisitivo no baja o no mengua con respecto a la inflación voy bien no voy mal luego se ha hablado de renta fija si la renta fija en un momento dado bueno ya tiene rentabilidades exiguas y ya estamos llegando al final del camino y voy a tres años oyéndolo y como anécdota estaba en otra casa antes de estar en el montón en el 2010 habíamos vendido muy fuertemente un fondo de renta fija corporativa y de repente nos empezaron a vender porque decían que iban a subir tipos 2010 con lo cual llevo mucho tiempo escuchando este tipo de cosas y que entonces no iba a haber rentabilidad del año 2010 ahora en renta fija ha habido muchísima rentabilidad pero sobre todo lo que la gente empieza o lo que en general el inversor empieza a identificar es renta fija directamente a lo que son gobiernos y efectivamente estaba viendo ahora con Oscar y el bono a 10 años en este caso el boom alemán a 10 años está pagando el 0,18 no paga nada pero hay otro tipo de activos empezando por renta fija corporativa europea que es verdad que no va a dar rentabilidad desde el 4 ni el 5% pero que ya está en un y pico por ciento de rentabilidad en lo que va de año o en torno al 1 lo cual en 4 meses no está nada mal y también en países desarrollados de repente puede haber algunas oportunidades y nosotros lo que estamos invirtiendo en este caso es en deuda corporativa del Reino Unido como emitido en libras ¿por qué? porque en general la gente está francamente asustada con el Brexit y el mercado en general y solamente por emitir en libras o por emitir una compañía en este caso que huela un poco al Reino Unido tiene que pagar una prima de riesgo muy alta y se está pagando alto esto es muy parecido a lo mejor en un momento dado lo que pasó en 2012 2013 con la deuda financiera subordinada me acuerdo tener reuniones decir que teníamos algo de deuda financiera subordinada porque empezábamos a verle valor y la gente oía como de la peste pero no todas las compañías británicas son malas un Requiem Beckinser que es un bicho tremendo todos compramos algo Calgón, Bolite bueno 50.000 cosas de Requiem Beckinser estos señores facturan casi todo en libras perdón en euros y en dólares lo traen al Reino Unido lo traen al Reino Unido con un 30% de descuento sobre su divisa y pagan en libras si alguien cree que no van a poder pagar la deuda y encima tienen que emitir porque los monbritánicos tienen que emitir con una prima mucho mayor bueno pues va habiendo oportunidades y luego por supuesto en renta fija nos tenemos que preocupar de que nos repaguen y luego por otro lado que el cupón sea interesante y el cupón interesante ahí coincidimos con Patricia en Jail puede haber cupones interesantes hay que preocuparse de que nos paguen y luego hay deuda emergente muchos países que son incluso grado de inversión en países emergentes que están pagando muy bien porque tienen todavía el San Benito de deuda emergente entonces es verdad que hay que remangarse más hay que ser más flexibles hay que ser un poco más creativos ya no vale con comprar deuda del gobierno de España o deuda del reino de España y bueno alemán pero se puede seguir sacando rentabilidades y sobre todo rentabilidades que batan a la inflación si yo creo que hoy cuando se habla en los mercados financieros está incrementando el riesgo que puedo hacer para reducir mi riesgo y la palabra que siempre sale es diversificación y es totalmente cierto y en la parte de renta fija más si cabe y lo bueno que tenemos hoy en día a través de los fondos de inversión porque yo creo que es el instrumento financiero más democrático que hay es que podemos estar comprando cualquier tipo de renta fija en cualquier parte del mundo con tan solo mil euros cosa que antes era impensable solo se tenían para muy pocas muy pocas personas que tuviesen muchísimo dinero con lo cual hoy en día los fondos de inversión es el gran producto democrático en el cual tú puedes invertir cualquier tipo de activo dentro de la renta fija para nosotros para Fidelity de aquí en adelante la parte de renta fija el objetivo o el producto a invertir o los productos a invertir son globales y flexibles no queda otra globales no nos podemos circunscribir ni a España ni a Europa nos tenemos que ir a nivel mundial y todo tipo de activos y por otro lado flexible que sea el gestor de turno el que dependiendo del ciclo económico en el que estemos dependiendo de las oportunidades que él vea que el gestor pueda moverse entre un tipo de activo de gobiernos de corporativos de bonos de alto rendimiento renta fija emergente bonos ligados a la inflación fíjense la cantidad de activos que les estoy diciendo dentro de la renta fija pues bien muchos de ellos lo que se necesita sobre todo lo que decían mis compañeros es análisis con lo cual para nosotros la estrategia para un cliente final inversor final como son ustedes o como soy yo es de aquí en adelante para la renta fija globalidad y flexibilidad dentro de la renta fija y fíjense no estoy incorporando para nada renta variable sabiendo invertir dentro de la renta fija siendo flexibles dentro de la renta fija podemos obtener unas buenas rentabilidades mitigando el riesgo diversificando y tan solo en renta fija no necesitamos la renta variable para ganar más dinero Yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros pero también es cierto que por ejemplo el año pasado uno de los mejores activos por comportamiento aparte del oro que vimos que tuvo muy buen comportamiento toda la primera parte del año también fue esa deuda de gobiernos que llamamos más seguros o sea ahí tenemos el boom alemán que es verdad que Ricardo dice que ahora mismo no está pagando más de un 0,18 también es posible que volvamos otra vez a asumir como que esta parte más conservadora de la cartera que pueden ser un poco los gobis la renta fija de gobiernos siga teniendo algo de interés por vuestra parte consideráis que sigue habiendo valor en determinados gobiernos llamémoslo diversificación llamémoslo miedo llamémoslo hemos vuelto a convocar elecciones en Reino Unido que estará pasando con el boom y sobre todo también porque bueno tenemos el alemán pero también es cierto que bueno tenemos la renta fija periférica y tenemos el apoyo que ha tenido para las carteras en todo el pasado aunque es cierto que economías como la española lleva desde el 2018 haciendo una emisión de deuda brutal y ahora estamos por encima del 100% del PIB entonces bueno en el entorno de presiones alcistas de retiradas de estímulos incluso aquí en Europa aunque no vayamos a ver ya subida de tipos pero sí que es cierto que vamos a empezar a ver ese drenaje de la cantidad de dinero que está Draghi metiendo en el mercado veis que sigue teniendo algo de posibilidad que sigue habiendo algo de interés en renta fija de gobiernos desarrollados luego vamos a entrar en emergentes que sé que os gusta para las carteras pero bueno ya que tenemos que ser globales ya que tenemos que ser o tenemos que estar diversificados sigue habiendo interés sigue habiendo opciones dentro de renta fija de gobiernos desarrollados claramente sobre todo en países europeos no a priori por lo que se paga lo que pasa que hay que entender por qué se está comprando esto estamos haciendo una especie de pensamiento con todo el que podía pasar si por ejemplo todos los efectos del señor Draghi se llevaran a cabo si es verdad que cerrase aduanas que rompiese algunos pactos podría disparar la inflación interna si la inflación interna se dispara y no crece lo suficiente podría haber muchos problemas y ahí le daban en este caso a nuestros macroeconomistas le daban unas posibilidades bastante bajas pero si eso pasa hay que invertir en oro en un alemán y en este caso en el tesoro americano ¿por qué? porque son valores refugio y el año pasado que fue un año que terminó muy bien pero durante el año hubo muchos sustos y en cuanto había sustos la gente se va a los valores refugio al oro al boom alemán y en este caso que antes no pagaba nada pero que encima ya el gobierno americano empieza a pagar con la subida de tipos con lo cual puede ser atractivo a todo esto hay que sumarle dos variables que aunque no haya interés en cuanto a rentabilidad se sigue comprando el primero es lo he estado diciendo en este caso las compras masivas del Banco Central Europeo y luego por otro lado lo que es regulación pues por solvencia y por regulación en los planes de pensiones y las aseguradoras se ven obligadas a comprar este tipo de deuda que no paga nada de hecho está siendo un auténtico dolor de cabeza para ellos porque tienen que conseguir una cierta rentabilidad para apagar las primas para todo lo demás pero ya no pagan y encima por regulación tienen que estar invertidos en eso porque no pueden entrar en activos de mucho riesgo entonces efectivamente eso va a seguir teniendo demanda pero porque no queda otra eso no quiere decir que porque se compre de manera masiva sea lo más atractivo del mundo probablemente comprar como se ha estado comprando deuda alemana en rentabilidades negativas vamos nosotros lo hemos dicho mil veces yo no soy capaz de convencer a alguien para que invierta conmigo y comprar activos que están pagando negativo si bueno por añadir un poco a lo que ha dicho Ricardo vamos estoy totalmente de acuerdo nosotros resumiendo no vemos mucho valor en la en la deuda gubernamental ni periférica ni de países digamos centrales es verdad que si miramos si somos gestores activos nosotros tenemos fondos que el 80% de la cartera están en en bonos gubernamentales si eres un gestor activo y aprovechas los periodos de volatilidad si que se pueden encontrar en ciertos momentos pues bonos atractivos pero que ese nivel digamos de rentabilidad va a durar poco o sea si esperamos a vencimiento realmente y nos y compramos cupos o sea bonos con cupones si esperamos a que venzan las rentabilidades no van a ser nada atractivos entonces si que preferimos irnos a otro a otro tipo de activo como puede ser la renta fija corporativa high yield y de deuda de mercados emergentes o sea de mercados desarrollados ahora en este entorno es complicado añadir valor nosotros para el tema de de la renta fija de gobiernos estábamos antes muy negativos ahora lo tenemos estamos neutrales y probablemente poco a poco empezaremos a ser más positivos pero no por el hecho de que vamos a ganar más dinero con este tipo de activos de buenos gobiernos sino lo que un poco decía también Ricardo era un efecto refugio un tema refugio de oye hay mercados alcistas en lo que es el entorno de renta variable ha habido muchas posiciones de riesgo y eso llega a un momento determinado que ante posibles correcciones pues los bonos gobiernos siempre sirven de refugio y en esa cartera global flexible y diversificada en la cual nosotros estamos apostando creemos que los buenos gobiernos si tienen cabida ante ese efecto refugio no para ganar mucho dinero sino simple y llanamente por descorrelacionar por diversificar y por ser un activo refugio en momentos determinados y si modificamos un poco los criterios y me estoy basando en algo que ya ha salido a la mesa que es el tema de la inflación modificamos un poco los criterios seguimos hablando de renta fija gubernamental pero hablamos de emisión de bonos ligados a la inflación ¿lo consideráis como alternativa para los inversores? al final bueno recordar que la inflación a cierre de marzo española estuvo en un 2,3 la de la eurozona en un 1,5 la de Estados Unidos en un 2,4 y si nos vamos a la subyacente bueno en España por ejemplo fue del 0,9 porque ya sabemos todos que fue justo el ajuste del precio del petróleo el año pasado entonces bueno si nos vamos a la real estamos en el entorno en Europa incluso en el 0,7 y en Estados Unidos en el 2 pero bueno son gobiernos emiten con esa opción de hacer los bonos ligados a la inflación ¿lo consideráis como una alternativa? hemos visto de hecho flujos de entrada en fondos de bonos ligados a la inflación como ese gran nuevo sustituto del tradicional nosotros de hecho dentro de la parte de bonos gobiernos una de las principales apuestas que tenemos son bonos ligados a la inflación pero no es ahora nosotros es que lo llevamos comprando hace muchos años porque está muy muy barato cuando nadie donde hay que comprar realmente las cosas es cuando nadie las ve o nadie las aprecia o dicen bueno esto no me va a dar nada pero ahí es realmente lo estás comprando a saldo ¿por qué? porque como no hay expectativas de subidas a inflación pues los bonos ligados a la inflación cotizan muy muy barato con lo cual tú lo que estás haciendo es comprándolo barato y después poco a poco a poco que haya algo de inflación pues eso que vas ganando ¿qué es un bono ligado a la inflación? lo primero de todo yo creo que es importante hablarlo un bono ligado a la inflación es un bono emitido principalmente por los bonos por los gobiernos que lo que hacen es te pagan un cupón principal nominal muy bajo un cupón fijo bajo y después otro variable dependiendo si hay inflación o no cuanto mayor inflación haya el cupón variable será mayor y cuanto menos inflación haya pues el cupón variable será menor ¿de acuerdo? tiene un fijo un cupón fijo bajo y el resto es variable esos bonos ligados a la inflación emitidos principalmente por los gobiernos lo lanzaron los gobiernos hace muchos años principalmente el americano y el inglés y sus principales clientes eran las compañías de seguros ¿por qué? porque las compañías de seguros tenían que hacer frente a los pagos de sus clientes pagos de clientes a muy largo plazo 20, 30, 40 años con lo cual esos bonos ligados a la inflación sus emisiones son muy largas y tienen unas duraciones muy largas ¿qué significa esto? que cuando hay posibilidades de subidas de tipos de interés si tienes un vencimiento o una duración mejor dicho larga puedes ser sensible a esas subidas de tipos de interés y perder dinero lo que estás cobrando por la inflación perderlo por la duración con lo cual para nosotros bonos ligados a la inflación sí con jecheando o cubriendo esa duración que en muchos casos es bastante alta sí un poco lo mismo que comenta Oscar sí que es verdad nosotros estamos esperando un repunte en la inflación estamos acostumbrados a un periodo de inflación muy muy baja eso efectivamente vamos el inversor va a tener que digamos buscar coberturas ante esos repuntes en inflación que estamos esperando tanto en Estados Unidos como en Europa y es verdad que los bonos ligados a la inflación representan una buena cobertura pero como dice Oscar por otro lado las duraciones normalmente estos bonos suelen ser incluso más largas que los bonos tradicionales entonces bueno pues lo que puedes ganar pero no es exactamente la duración no se mide de la misma manera pero bueno que es verdad que lo que puedes ganar por un lado lo puedes perder por otro entonces bueno aunque sí que deberían formar una parte de la cartera como cobertura no estamos especialmente positivos en la clase activo nosotros en Montole por todo lo que ha explicado Oscar es no todos los argumentos que ha dado para comprar es lo que decimos para no comprar pero principalmente lo he explicado muy bien porque sí que tenía sentido comprar antes y no tiene tanto sentido comprar ahora porque antes estaban muy baratos es verdad que las expectativas de inflación no son altas pero como estás comprando con un buen descuento simplemente en cuanto se revaloricen los bonos y más lo que da en la inflación estás ganando dinero y ahí tiene sentido pero ahora creemos que ya se llega tarde luego lo de cubrir la duración es complicado no es fácil y al final si lo que nos da miedo en un momento dado es una posible subida de tipos en general hay otras herramientas y para empezar hay bonos de cupón flotante y luego hay una herramienta que yo creo que sobre todo hay que tener mucho cuidado por eso solamente lo recomendamos que lo compren a través de inversores profesionales es decir de un gestor de fondos y algunos de nuestros fondos algo están metiendo en un 2, 3, 4% de las carteras es comprar ABS ABS europeos no americanos el ABS al final es una cartera hipotecaria lo que se trata de comprar es las hipotecas de mayor calidad tienes que saber muy bien lo que estás comprando nosotros en este caso lo que hemos hecho es comprar una boutique en Reino Unido que el primer mandato que tuvieron cuando se montaron como boutique fue el Banco de Inglaterra les dio el mandato de llevar los fallidos de Northern Rock con lo cual son gente que emitían ya ABS desde los años 80 o 90 y esto nos estaban diciendo dicen al final esto está ligado a los tipos de interés la inflación todo el mundo tiene un Euribor más 0,75 Euribor más 1 Euribor más 0,50 y eso está perfectamente ligado a la subida de tipos y puede ser una opción que además ahora mismo no está lo suficientemente valorada no está cara y creemos que puede ser más interesante que lo que son bonos ligados a la inflación saltamos un poquito hemos visto la pata de renta fija gubernamental vamos a saltar la línea y nos vamos a los bonos corporativos en qué escala de rating consideráis que podemos encontrar un mejor binomio rentabilidad-riesgo nos quedamos con los corporativos de investment grade saltamos a high yield aún estando en investment grade consideráis que europeo o nos vamos a emergentes o incluso Estados Unidos a ver en investment grade es verdad que la rentabilidad que podemos esperar no es muy alta pero sobre todo como decía antes al final si eres un gestor activo y aprovechas los periodos de volatilidad siempre vas a encontrar bonos que en un cierto momento ofrezcan rendimientos altos en general los rendimientos están por debajo de la media histórica están caros lo que pasa que bueno que hay épocas de incertidumbre como las hemos visto en los últimos años donde los gestores pueden aprovechar esos momentos para encontrar opciones bastante interesantes pero hablando en términos generales yo diría que en high yield es donde realmente los rendimientos están los yield los rendimientos de los bonos están más atractivos además la tasa de impagos de high yield está muy baja o sea que al final el riesgo que asumes comprando un bono high yield es que la empresa tenga más posibilidades de quebrar que una de investment grade y vemos que ahí el riesgo es también bastante bajo entonces bueno ahí en ese tipo de activo tenemos posibilidades de conseguir una rentabilidad mayor con un riesgo que ahora no es tan alto es verdad que por ejemplo vimos en los últimos años con la volatilidad que hubo sobre todo en las materias primas en concreto en el precio del petróleo que el high yield americano sufrió bastante de hecho una parte del índice de high yield americano tiene bastante posición en energía y se vio bastante afectada ahora ya eso se ha suavizado un poco en Europa no fue un poco más ajeno a esa volatilidad y sí que volvemos otra vez al igual que el año pasado estábamos un poco más indecisos en cuanto a en cuanto a high yield americano sí que volvemos a ver que bueno pues que si nos vamos a un entorno más global podemos encontrar oportunidades tanto en Europa como en Estados Unidos nosotros tenemos un gestor en Montovell que además ha sido jefe de crédito en Ignis que ha sido anteriormente jefe de tipos en Aegon y que bueno es un estudioso de la renta fija le encanta entrar casi en el terreno del friquismo y el hombre nos contaba que estudiando cómo se han comportado los tipos de emisiones en cuanto a ratio de SAR que a propósito les recomiendo que yo creo que es prácticamente la mejor medida a la hora de comprar un fondo es el binomio rentabilidad riesgo cómo es de bueno cómo soy capaz de tomando el riesgo que tengo que tomar que me pague el mejor reto de SAR que se ha encontrado en los últimos 15 20 años y han sido años muy difíciles en renta fija hay un 2008 hay un 2011 ha habido subidas de tipos ha habido bajadas de tipos es el triple B y seguimos pensando que el triple B sigue teniendo un binomio rentabilidad riesgo muy interesante el doble B también puede llegar a tenerlo no quiere decir que todo absolutamente todo lo que está en triple B sea interesante pero ahí es donde si tuviésemos que hacer una apuesta en general donde paga mejor nos decantaríamos por esa parte sobre todo en países desarrollados en países emergentes yo creo que ya sería otro cantar pero principalmente esa sería la apuesta yo creo que a la hora de hablar de lo que es corporativo tenemos que volver a comentar un poco un bono para que lo compramos un bono lo que lo compramos es que para la persona que está adelante que le damos nuestro dinero confiamos que cada año o cada tres meses nos pague los cupones y que al cabo de cinco años o tres años nos devuelva el principal esto que significa que sea buen pagador y que tenga posibilidad financiera para poder pagarnos los intereses y a vencimiento a los tres años devolvernos el principal el importe principal que le hemos dado ¿de acuerdo? eso es lo que es un bono y eso es lo que espera un bonista con lo cual ahora mismo lo que tenemos que buscar dentro de la renta fija corporativa de la renta fija de empresas al fin y al cabo son buenos gestores buenas empresas que estén generando liquidez de forma recurrente para podernos pagar los cupones y a vencimiento pagarnos el principal que hemos invertido con ellos y eso ahora mismo entre empresas y gobiernos se da mayor credibilidad a las empresas que a los gobiernos en algunos casos y es por eso por lo cual nosotros nos decantamos más por la renta fija corporativa que por la renta fija gobiernos dentro de lo cual los bonos bonos corporativos de mejor grado de inversión como hablábamos telefónica de turno etcétera nos parece más interesantes en cualquier parte del mundo porque el cupón que pagan a pesar de que es bajo es mejor que lo que pagan los gobiernos y sus balances están saneados para poderlos pagar esos cupones con lo cual la renta fija corporativa en cualquier parte del mundo nos parece bastante atractiva después si vamos a una renta fija corporativa de algo más de riesgo los llamados bonos de alto rendimiento o high yield en inglés que necesitan pagar más cupón porque su rating crediticia de calidad crediticia es peor que un telefónica de turno pues nos tendrán que pagar un mayor cupón y ahí lo que estamos buscando es lo que también lo que decía un poco Ricardo los doble B más que triple C más que B los doble B es ahí donde nosotros creemos que lo que están pagando el riesgo que tú estás consumiendo por comprarlos merece la pena obviamente esos cupones anteriormente eran 8% que eran un número fantástico un número fantástico impresionante pues ahora estamos viendo como esos el 5 es el nuevo 8% y estamos encontrando oportunidades de cupones corridos que pagan en torno a un 5% o 4 o 5% sabiendo seleccionar muy bien esos cupones esos bonos de alto rendimiento bonos high yield a nivel global pero si nos enfocamos más dentro de qué área geográfica donde encontramos más emisiones en doble B es en Europa en torno al 70% de las emisiones de bonos de alto rendimiento están en Europa con lo cual si sabemos valorar si sabemos buscar dentro de la renta fija corporativa de bonos de alto rendimiento europeo encontramos oportunidades interesantes incluso de muchos ángeles caídos compañías que en su momento eran investment grade que eran las telefónicas de turno etcétera que por la crisis el rating crediticio cayó en bonos de alto rendimiento y que ya están preparadas para volver a dar el salto de esos al volver a ser investment grades y que están pagando cupones de bonos de alto rendimiento esas empresas no sólo vas a ganar lo que es el cupón corrido sino también en un momento determinado cuando la agencia de calificación de turno les vuelva a dar el rating crediticio de mayor calidad crediticia ganaremos por un lado y ganaremos por otro y además perdón por acabar con high yield también no olvidemos que los bonos high yield no tienen una correlación tan alta con las subidas de los tipos de interés y lo que estamos esperando es que en Estados Unidos sigan subiendo tipos y que en Europa en algún momento llegue esa subida de tipos los bonos high yield tienen menos sensibilidad ante esas subidas vamos de hecho si estudiamos las últimas subidas de los últimos años vemos que son los que menos dentro de la parte de renta fija es los que los bonos que menos se ven afectados ante esas subidas si yo ahí por puntualizar una última cosa hay dos ideas importantes hoy en día que hay que tener en cuenta yo llevo un año año y medio oyendo a muchos gente del sector financiero en este país y no solo en este país sino en gran parte del mundo es no no tenemos que buscar duraciones o vencimientos de corto plazo porque ante las posibles subidas de tipos de interés el corto plazo pues lo va a hacer mejor que el largo plazo etcétera cuando buscamos vencimientos cortos lo que estamos haciendo son dos cosas los cupones que nos van a pagar o la rentabilidad que nos van a pagar cada vez va a ser menor ¿de acuerdo? si estamos de acuerdo con ello fenomenal y punto dos a medida que reducimos o tratamos de de cubrir ese riesgo de tipo de interés lo que estamos haciendo es correlacionarnos más al mercado de renta variable es decir tenemos el impacto de la volatilidad de la renta variable lo asumiremos más y eso es una cosa que hay que tener en cuenta a menor duración o menor vencimiento de esos bonos menor cupón o menor rentabilidad y mayor correlación al mercado de renta variable que eso es una cosa muy a tener en cuenta y al final si estamos invirtiendo en renta fija lo buscamos ¿para qué? para descorrelacionarnos con la renta variable no para correlacionarnos eso es uno de los argumentos por los cuales nosotros preferimos enfocarnos más en flexibilidad en globalidad más que en buscar acertar cualquier momento de duración de vencimiento hay que estar Ricardo ¿quieres puntualizar algo? no vale entonces bueno Patricia tú lo has dicho el año pasado sí que es cierto que el high yield tuvo un susto muy importante sobre todo más el americano por la parte de ese gran peso que tiene el índice de high yield americano a energía todos habéis coincidido en que más o menos ese W puede ser un poco la escala que más que más rentabilidad nos pueda dar en relación al riesgo con el que estamos asumiendo habéis hablado de esa emisión cercana al 70% más de mercado europeo y habéis hablado o bueno no sé si por lo menos Oscar ha apostado un poco más o ha apuntillado un poquito más a no irnos a duraciones excesivamente cortas para no seguir correlacionándonos con la paz de renta variable no sé si Ricardo Patricia vosotros en cuanto a duración en el tema de high yield tenéis alguna preferencia o a la parte de duración corta que no estemos diciendo que no haya que despreciarla lo primero es que no paga como ha dicho en este caso Oscar en general hay cosas que sí que pagan pero en general es mucho más difícil que pague y lo segundo es que como todo el mundo se ha metido en eso no se sabe muy bien porque probablemente sea la parte más ilíquida de la renta fija y cuando todo el mundo quiera salir es cuando probablemente va a haber mayores descuentos en precio entonces yo donde está todo más lleno o saturado prefiero casi no estar porque luego cuando se abra solamente una puerta y no las cuatro puertas a la vez y no hay más que una puerta de salida bueno se va a producir el tonto del último y por eso preferiríamos casi no estar y luego otra vez más o sea si lo hemos dicho desde el principio en Estados Unidos hay un escenario de subida de tipos un escenario de subida de tipos súper descontado por eso la curva no se está yendo hacia arriba que cuando se va muy fuerte hacia arriba es cuando más sufre la renta fija si se va aplanando y el mercado lo descuenta hay muchísimo menos en esta capacidad o posibilidad de sufrimiento pero es que en renta fija europea no se está produciendo y en general la gente lo que cuando compran en duraciones cortas es porque se creen que están mitigando el riesgo y luego hablaremos probablemente de renta fija emergente ¿no? ahí también se está metiendo mucha gente en duraciones cortas y nosotros también somos contrarios y explicaremos por qué con lo cual las duraciones cortas yo creo que tienen mucho estamos muy convencidos de que tienen mucho más de marketing que de que de que de un racional inversor repito una vez más no estoy diciendo que no haya que estar en nada pero tener toda la cartera en duraciones cortas no le vemos ningún sentido sí bueno es un poco lo mismo al final en high yield como he comentado la sensibilidad que tienes ante las subidas de tipos de interés es mucho menor entonces bueno pues en este lado al final si estás comprando duraciones cortas en high yield hablando de high yield sí que renuncias a algo más de rentabilidad aunque también existe esa posibilidad por asumir algo más de riesgo yo sé que creo que tienen algo menos de riesgo las duraciones cortas en high yield pero al final estás renunciando a esa posible rentabilidad que te va a dar un bono con una duración más larga y además con una correlación bastante baja con las subidas de tipos de interés hablando de correlaciones o hablando un poco de centrar un poco esa mezcla entre la renta fija y la renta variable tenemos otro activo dentro de la dentro de la renta fija que está directamente correlacionado con la renta variable que en este caso son los bonos convertibles tenemos ese instrumento que bueno cabe recordar que es un híbrido entre renta fija y renta variable nos deja participar de ambos mercados el buen desempeño de este año en la renta variable puede traer consigo interés por bonos convertibles que nos puedan ayudar a conseguir algo de rentabilidad para las carteras yo lo primero en bonos convertibles repetiría un poco lo que he dicho antes con ABS es un activo lo suficientemente complicado como para recomendar a la gente que no lo conozca bien que lo haga si quiere invertir que lo haga a través de un fondo de inversión y sobre todo adecuándolo a nuestro perfil inversor nosotros en algún fondo además de renta fija corporativa podemos llegar a tener bonos convertibles y de hecho tenemos bonos convertibles algo de bonos convertibles por una sencilla razón porque a pesar de que no estamos convencidos de una subida de tipos si hubiese una subida de tipos puede ser un elemento compensatorio de una posible subida de tipos por una sencilla razón porque si suben los tipos habitualmente es porque hay inflación y porque hay crecimiento cuando hay inflación y hay crecimiento es que está funcionando bien la economía y habitualmente está funcionando bien la renta variable entonces como tiene un componente de renta variable como os he dicho al principio la parte de convertibles pues estás un poco protegiendo tu cartera de renta fija con esos convertibles que están un poco beneficiados por ese empuje de la renta variable entonces nos parece que es un elemento interesante para proteger las carteras si de verdad se produjese ese escenario de subida de tipos pero luego están dentro los convertibles están las deltas están los riesgos en cojo más riesgo menos riesgo entonces yo creo que es un es un activo lo suficientemente complicado como para mejor o entenderlo muy bien o si no invertir a través de un de un inversor profesional nosotros en Fidelity hemos tenido siempre mucha la tesitura de bueno que es un convertible porque en un momento determinado es un bono pero en otro momento determinado puede ser una acción entonces ¿a qué equipo de los dos se lo dábamos? oye tú analízame esto o a los de renta fija o a los de renta variable entonces al final como no sabíamos a quién dárselo no invertíamos en convertibles tú no inviertes en aquello que no entiendes y eso es un axioma no deberías no deberías y si quieres gestionar bien no lo hagas con lo cual como no lo entendíamos no lo hemos hecho es verdad que poco a poco obviamente hemos estado contratando profesionales que sí han entendido más si cabe todo esto y los convertibles están ahí pero no deja de ser un activo dentro de todos los activos que puedas tener ¿no? darle un pequeño porcentaje dentro de una cartera global y flexible que comentábamos antes porque también tienes el tema de la liquidez en un momento determinado nosotros somos más de la posibilidad de los híbridos que es una de los híbridos financieros sobre todo del mercado financiero que yo creo te pagan un mejor cupón y están emitidos principalmente por bancos y los bancos lo que han tenido lo bueno que ha tenido toda la regulación que le están metiendo a los bancos es que tienen que sanear mucho sus balances entonces ahora mismo son buenos pagadores porque los balances están muy saneados y te están pagando un cupón muy interesante entonces esos híbridos financieros sí nos parecen bastante interesantes en los convertibles siempre es una algo a tener ahí pero no para tener el 100% de tu cartera Sí, bueno la verdad es que nosotros sí que en 2012 compramos una boutique suiza especializada en buenos convertibles sí que tenemos gestores dedicados exclusivamente a ellos y a fondos tanto globales como globales digamos más generalistas más conservadores sí que a mí lo que me parece también los bonos convertibles yo siempre los veo como un paso intermedio entre la renta fija y la renta variable porque tienes un poco los riesgos de un lado y los riesgos de otro y los beneficios de una parte y los beneficios de la otra entonces bueno vas a asumir algo más de riesgo de lo que asumes con un bono de renta fija tradicional y vas a tener también si la renta variable como están también correlacionados con la renta variable si la renta variable efectivamente como decías al principio si la renta variable funciona estos bonos deberían funcionar es una opción más es verdad que son complicadísimos de entender en nuestro caso por ejemplo los gestores no suelen esperar la opción de convertir el bono en renta variable pero aún así tienes la volatilidad parecida a la que tiene un fondo de renta variable un poco menor es una opción más pero es verdad que es bastante complicado de explicar y de entender hemos hablado de mercados desarrollados pero me habéis seguido insistiendo en emergentes ¿no? ¿qué pensáis de la renta fija emergente? sobre todo me interesa un poco ver para qué perfiles de inversores es válida y bueno pues la gran pregunta ¿no? ¿en qué divisa lo hacemos? ¿lo hacemos en divisa fuerte? ¿lo hacemos en divisa local? Bueno a ver los mercados emergentes es verdad que muchos han emprendido reformas muy importantes en los últimos tres años reformas tan importantes y tan bien encauzadas que han sido casi no ajenos pero han sido bastante vamos han resistido bastante bien pues bueno pues el efecto por ejemplo Trump que todo el mundo pensaba que iba a afectar muchísimo a los mercados emergentes efecto Brexit y demás y eso es porque han hecho bien los deberes y porque están bastante bien posicionados es verdad que nosotros vemos claramente una diferencia grande entre los que entre los bonos emitidos en divisa local y los emitidos en divisa externa es decir en dólares o en euros donde no vemos valores en los que están emitidos en divisa fuerte sobre todo en dólares al final al final el dólar bueno lo que pensamos es que se puede todavía revalorizar es verdad que son bonos que tienen menor liquidez que los bonos de deuda local y aparte que los fondos están muy sobreposicionados muy sobrecomprados en este tipo de en este tipo de deuda entonces en el momento que haya un flujo de capitales podrían verse bastante bastante afectados y como digo también son muy dependientes del exterior y muy dependientes de lo que haga Estados Unidos sin embargo si nos vamos a deuda local bueno hemos visto una depreciación muy fuerte de hecho de un 40% en los últimos años en las en las divisas emergentes y como digo estos países están ahora muy bien posicionados y tienen las divisas mucho más estables nosotros pensamos que la están en plena recuperación esas divisas es verdad que hay que seleccionar también muy bien hay que mirar muy bien las diferencias que hay entre los diferentes países y nosotros vemos por ejemplo que pues países como Brasil Argentina México Colombia Indonesia ofrecen unos rendimientos muy atractivos muchos más muy superiores a los que ofrecen los rendimientos de los países desarrollados de hecho tenemos por ejemplo pongamos el caso de Brasil tienen un rendimiento de un 13% y los gobiernos están preparados para bajar tipos de interés y entonces se van a ver también beneficiados de esas bajadas de tipos de interés que podrán hacer gracias también a la inflación que está cada vez más contenida entonces bueno claramente nos decantamos por mercados emergentes pero sobre todo emitidos en deuda local es decir comprar el bono emitido en la divisa del país emergente bueno nosotros en Montauble somos suizos y habitualmente los suizos casi siempre han sido neutrales pero aquí también voy a estar en este caso en desacuerdo con el Sroeders nosotros somos más partidarios en este caso de divisa fuerte más que de divisa local y voy a tratar un poco de explicar porque los países en general que han estado que empezaron a emitir en divisa fuerte eran países que en un momento dado lo que tenían era un poco de peor fama menos serios con sus divisas podían evaluar más fácil las divisas y sobre todo cuando hubo la crisis del 97 con todo el tema de la renta fija emergente pues se cogieron muy mala fama con lo cual empezaron a emitir en divisa fuerte para que una devaluación de la divisa no nos afecte porque igual vale perfecto me pagas pero me has dejado tu divisa a la mitad con lo cual me estás pagando a la mitad entonces bueno pues se utiliza esa herramienta para que los inversores internacionales vuelvan a entrar ¿qué es lo que pasa? como puede llegar a pasar todos se emiten en divisa en hard currency o en divisa fuerte pero bueno los países que en general o que mayoritariamente emiten en divisa fuerte en general pueden ser más problemáticos no todos pero pueden ser más problemáticos nuestra recomendación es no invertir a corto plazo porque si inviertes en un momento dado a corto plazo lógicamente el susto te lo puedes llevar y no tienes capacidad de reacción a más largo plazo probablemente sí luego con respecto al tema de riesgos se habla mucho de high yield muchos de los países emergentes ya son investment grade o por lo menos son W que es el equivalente de la parte más alta de high yield y nosotros creemos que en lo que es la deuda emergente hay un tema bastante interesante que la gente no tiene en cuenta si las cosas se ponen feas para un país emergente tiene dos herramientas una el FMI y otra el Banco Mundial cuando las cosas se ponen feas les ayudan es decir tener una inyección monetaria para que puedan repagar y luego la tercera pata que les puede ayudar en este caso son los impuestos y los países emergentes como España en los años 60 o los años 70 en general también tienen unos impuestos bajos y los países pueden subir en este caso la tasa impositiva para terminar pagando con lo cual en general hemos asumido en países desarrollados en países no desarrollados no pero en países desarrollados hemos asumido el high yield como un elemento bueno con un poco más de picante y vemos como súper agresivo lo que son los países emergentes y en rentabilidad riesgo no andan muy dispares ¿qué es lo que pasa? que si el gran miedo de la gente es la valoración en este caso del dólar durante el año pasado el dólar se ha revalorizado y el año pasado ha sido un año muy bueno de renta fija emergente y este año está siendo un año bueno de renta fija emergente en divisa dura o en divisa fuerte perdón entonces la divisa local estamos completamente de acuerdo con el suelo que tiene unas valoraciones muy interesantes que paga mucho más que tiene un cupón más interesante pero al fin y al cabo lo que estamos tratando de hacer es dar y seguir dando pasos en la escalera de renta fija y hemos empezado hablando de buenos gobiernos desarrollados y estamos cada vez yéndonos a la parte con más riesgo creemos que antes de llegar a la divisa local la parte de hard currency puede ser un poco más interesante en el aspecto de encontrar menos riesgos sobre todo porque estoy comprando en nuestra divisa y encima hay muchas oportunidades porque no es lo mismo hay muchas emisiones que son en dólar y otras que son en euro y habitualmente las que están emitidas en euro suelen haber más oportunidades porque en general el mercado y sobre todo todo el mercado de ETF es lo que compra es dólar entonces los spreads se amplían casi siempre de una manera más rápida en todo lo que es el euro entonces si a mí me pagan en euros bueno me puede parecer una opción interesante bueno esto de renta fija emergente queda tan lejos ¿verdad? en este mundo de la renta fija que ponernos a analizar si divisa dólar divisa local corporativos gobiernos al final para el inversor final como ustedes o como yo se nos queda bastante 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 lejos como he dicho y una de las patas más pequeñas a la hora de invertir por eso en este mundo tan democrático que son los fondos de inversión tenemos la oportunidad a través de la globalidad y flexibilidad de invertir en este tipo de activos incluso también lo que se está sacando bastante las gestoras hoy en día es ante esa tesitura de que la gente quiere invertir en renta fija emergente se sacan fondos que pueden invertir en todo ese tipo de activos de renta fija emergente para déjale al gestor que seleccione si corporativos gobiernos si dólar si divisa local etcétera o bonos ligados de inflación incluso de países emergentes y tú lo que te haces es te beneficias de esa situación desde nuestro punto de vista si queremos enfocarnos en el cupón y buscar cupón y olvidarnos del precio los países emergentes tienen un cupón fantástico ¿de acuerdo? pero eso es para cogerlo comprarlo y olvidarse del precio y dentro de 5 o 10 años ya veremos otro tipo de cosas ¿de acuerdo? eso es la realidad de los renta fija emergente y por qué se está invirtiendo cada vez más en renta fija emergente porque ante un mundo desarrollado que tiene unos tipos de interés muy muy bajos el cupón de la renta fija emergente es muy muy atractivo pero insisto si nos olvidamos de la evolución del precio diario por eso nosotros para invertir en renta fija emergente preferimos ahora mismo dólar para evitarnos ese riesgo divisa y preferimos corporativo porque como decía antes prefiero el buen pagador que son las empresas que tienen los balances saneados a evitar otro riesgo adicional que es este país me va a pagar o no me va a pagar con lo cual es ahí donde nosotros estamos enfocándonos pero repito eso sería ya para el seleccionador de fondos o el que tiene que invertir o gestionar un fondo de inversión español que invierte en otros fondos ¿de acuerdo? para el cliente final de la calle como ustedes o como yo la solución sería un fondo más global de renta fija emergente que el gestor seleccionase en cada uno de los momentos donde poder invertir Bueno pues Patricia lo siento te has quedado sola con la divisa local Sí, no y además estoy de acuerdo con Oscar también en que es verdad que en el contexto de renta fija emergente que es una clase de activo con una volatilidad alta y con un riesgo también alto muy parecido al de la renta variable es importantísimo que el gestor tenga flexibilidad para moverse entre los diferentes tipos de activos y no solamente eso sino nosotros por ejemplo que en deuda local es donde más valor vemos claramente que exista la posibilidad bueno pues en un cierto momento estar en un estar en un bono y por poner un ejemplo real además antes de las elecciones americanas nuestro gestor de renta fija emergente compró compró bonos mexicanos emitidos en la en la divisa local ellos sí que pensaron fueron uno de los equipos que sí que apostaban vamos apostaban pensaban que Trump iba a ganar las las elecciones entonces lo que hicieron en vez de retirar digamos de vender la posición que tenían de endeuda local lo que hicieron fue cubrir la parte de peso mexicano a esperar a ver qué pasaba una vez que pasaron las elecciones y que bueno pues que la divisa se vio afectada en principio y que luego ya empezó su recuperación retiraron las coberturas y pudieron estar en mercado mucho más rápidamente entonces sí que es verdad que es importantísimo a la hora de de seleccionar bueno pues a la hora de invertir en deuda en deuda emergente hacerlo a través de una estrategia que preserve un poco el capital y que gestione un poco el nivel de volatilidad bueno yo me quedo con todas las ideas de hecho me hace mucha gracia Oscar que nos ha dicho que bueno vamos a ir subiendo el perfil parece que estamos llegando ya a la drogadura de la renta fija con esta parte de emergente y ya para los para los más ávidos de emociones fuertes en renta fija emergente Oscar no porque es muy global pero aún así que consideráis o donde consideráis que tenemos que estar dentro de todos esos emergentes porque bueno al final también tenemos esa división también podemos encontrar fondos que estén más centrados en países latinoamericanos has hablado del gestor del fondo que compró México has hablado antes de Brasil de Argentina de México de Colombia toda la otra parte del charco es decir toda la parte de Asia o somos como Oscar democráticos y nos hacemos globales bueno a nosotros China por ejemplo no nos gusta nada en China bueno tiene un nivel de endeudamiento altísimo cada vez más cada vez crecen de una manera más lenta porque pensamos que el modelo que están bueno el nuevo modelo de crecimiento de China todavía no está no está funcionando y en el caso de nuestros equipos de deuda emergente por ejemplo están cero en China sí que hay otros países asiáticos como por ejemplo India Indonesia donde sí que hay bastantes oportunidades además los gobiernos están bajando tipos de interés y han hemos han emprendido unas reformas que sí que están funcionando pero por ejemplo en la parte de China no lo veríamos pero vamos sí que hay en Asia oportunidades también bueno por entrar en la parte del autobombo decir que tenemos hablo por boca de un gestor en este caso que el año pasado ha sido nombrado por CityWire el mejor gestor de renta fija de Arca Rense o de Divisa Dura y él siempre nos dice una cosa que la mayoría de los gestores de renta fija son macroeconomistas son estrategas que te dicen tienes que ir a México porque en México pasa esto tienes que salir de China por esto otro tal y bueno tiene lógica porque los que te pagan en este caso son los gobiernos pero creemos que solamente esa parte no funciona porque además es un mercado tremendamente imperfecto hay emisiones en euros hay emisiones en dólares hay emisiones en libras incluso en francos suizos mucho menos pero hay luego por otro lado te puedes encontrar él ha desarrollado una herramienta que le llama las posibilidades de default implícita que de repente te encuentras con países que tienen dentro del precio el default ya metido entonces él en el año 2015 empezó a comprar Venezuela yo me acuerdo que me daba visitaba aquí a nuestros clientes en España y se les ponían los pelos como escarpias y lo que mejor ha funcionado en el año 2016 ha sido Venezuela pero ¿por qué? porque estaba estaba comprando a precios de 25 sobre 100 y los defaults más grandes han sido de 40 y encima me pagan un cupón del 9 en la parte más conservadora de PDVSA que son los petróleos de Venezuela entonces bueno decir países es un poco como si dijéramos bajo nuestra filosofía es un poco sencillo pero sí que ahí tengo que decir y volvemos a decir con el suelo México Indonesia nos gusta mucho estamos con más posiciones en este caso en Latam hemos incrementado recientemente posiciones en Argentina por también un descuento que tenía y a lo mejor lo que es el efecto Macri hemos reducido mucho peso en Venezuela aunque seguimos teniendo algo de posición en Venezuela y luego mantenemos en este caso posiciones en Túnez y estamos infraponderados por ejemplo en Brasil bueno yo ya lo he dicho antes aparte de buscar no pero realmente si ya queremos afinar muy mucho dentro de la parte de renta fija emergente nosotros insisto corporativo es decir empresas que principalmente las empresas que emiten renta fija emergente corporativa están en Asia y no es solo China y con un cupón muy atractivo y también te evitas ese efecto tipo de interés porque las duraciones o los vencimientos son más cortos y son investment grade y tienen un buen balance y es ahí donde nosotros estamos más enfocados cuando se habla de renta fija emergente emitida en dólares es principalmente gobiernos y principalmente Latinoamérica y nosotros ahora mismo vemos un reloj político bastante importante que es verdad que como estás comprando en derribo casi lo estás comprando muy barato y a poco que mejor te lo llevas bien vale pero no deja de ser más volátil preferimos más estabilidad y esa estabilidad nos lo dan las empresas corporativas en definitiva en dólares bueno pues yo creo que vamos a llegar al final de la mesa simplemente me quedo con con un poco un resumen de las ideas más importantes que hemos sacado hoy aquí por un lado tenemos Bontobel y Fidelity nos han hablado de las de las cuatro D's ¿no? renta fija tenemos que tener en las carteras las cuatro D's son muy importantes la deuda la demografía la digitalización y por último añadía Fidelity la desigualdad gobiernos de países desarrollados sí pero más que por el conseguir rentabilidad por ese aporte de seguridad que nos pueden llegar a dar en momentos de volatilidad nos quedamos con esos corporativos dentro de corporativos parece que nos hemos escalado todos en la zona del doble B por el mejor binomio rentabilidad riesgo pero sobre todo parece que estamos más enfocados a renta fija emergente en un perfil más global y sobre todo imagino que siendo muy selectivos muchas gracias por haber contestado a todas estas preguntas y muchas gracias a ustedes por habernos contestado o sea por haber aguantado este chorreo de preguntas y respuestas gracias